Queridos todos, soy Odindu Peyron. Hace 10 años decidí lanzarme a la aventura de darme trabajo, de ser mi propio jefe, de crear mis propios medios, de darme la oportunidad de confiar en mí y hablar mi propia voz, seguir mi propio instinto y poder al fin darme la libertad de expresar y compartir lo que ansiaba gritar mi alma. No quería ser famoso ni quería hacerme rico, no pretendía cambiar al mundo ni transformar la industria teatral. No quería educar a nadie, yo solo quería comer, tener la posibilidad de lograr pagar la renta, la luz, el agua y el súper. Quería tener la oportunidad y el privilegio de vivir de lo que amaba. Tenía hambre, tenía mucha hambre, física y de espíritu. No tenía un quinto, no tenía recursos, pero tenía una voz, tenía un discurso nacido de mi experiencia, de mi dolor, de mis alegrías, de mis aciertos y de mis fracasos. Un discurso lleno de infancia, de sueños, de prueba y error, de destreza en el vivir, de muertes, de llantos, de risas, de resiliencia. Tenía un discurso honesto y avalado por mi vida. No sabía si era bueno, no sabía si era malo, solo sabía que era mío y que era lo único que tenía y que ansiaba gritarlo. Y así, sin patrocinios ni marcas que la sostuvieran, sin ayuda de ninguna casa productora, sin apoyo de ninguna televisora, sin actores famosos, sin el favor de los medios de comunicación, sin subsidios, ni amparos, ni alianzas, nació a vivir. Y de boca en boca, de corazón a corazón y de persona a persona, unos meses después de su estreno, estaba agotando localidades. Hoy, 10 años después, a vivir está más viva que nunca y ha superado cualquier expectativa vida, convirtiéndose en un acontecimiento sin precedentes. Hoy, a vivir, no solo es mía, es de mi manada, de todos los que la han hecho parte de su vida, de su historia, de su día a día, de todos los que hoy la apoyan, la comparten y cada día se suman desde su trinchera, con pasión y entrega, a seguir manteniéndola, latiendo en los escenarios. Quiero celebrarlo en grande y quiero celebrarlo con todos. Me encantaría que me acompañaran a conmemorar las ganas de vivir, la fuerza de ser, la grandeza de confiar en ti, el coraje de enfrentar la vida con todo lo malo y de disfrutarla con todo lo bueno. Quiero invitarlos a la función especial de 10 años de A Vivir, que daré, por única ocasión, el jueves 7 de enero, a las 8.30 de la noche, en el Auditorio Nacional. Acompáñenme una vez más a reír, a llorar y a sentir, a vibrar. Vengan conmigo a celebrar, a aullar y a gritar juntos, desde lo más profundo del alma, a vivir. Se reúne la manada.